Bienvenidos a Plantas Poderosas. Hoy nos adentraremos en el maravilloso mundo de la verbena, una planta que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Así que prepárate para descubrir sus beneficios y contraindicaciones y los últimos estudios científicos sobre esta planta fascinante. Comencemos. ¿Qué es la verbena? La verbena, científicamente conocida como verbena officinalis, es una planta herbácea perene que ha sido apreciada por sus propiedades medicinales desde la antigüedad, originaria de Europa y Asia. Esta planta ha sido considerada un símbolo de protección y purificación en diversas culturas. Durante la época de los truidas celtas, la verbena era utilizada en rituales de sanación y para ahuyentar los malos espíritus. Impresionante, ¿verdad? Beneficios de la verbena Pero, ¿qué beneficios nos ofrece la verbena en la actualidad? Pues muchos. A continuación, te presentaré algunos de los más destacados. Digestión y calma. La verbena ha sido utilizada tradicionalmente para aliviar trastornos digestivos, como la indigestión y el malestar estomacal. Además, sus propiedades relajantes pueden ayudar a calmar los nervios y reducir la ansiedad. Propiedades antioxidantes. La verbena contiene compuestos antioxidantes, como los flavonoids, que protegen nuestras células del daño causado por los radicales libres. Esto contribuye a la prevención del envejecimiento prematuro y a mantener una piel saludable. Alivio de los síntomas respiratorios. Sufres de congestión nasal o tos. La verbena puede ser tu aliada. Sus propiedades expectorantes y descongestionantes ayudan a aliviar los síntomas respiratorios, como la congestión y la irritación de las vías respiratorias. Contraindicaciones de la verbena. Atención. Aunque la verbena tiene muchos beneficios, hay algunas precauciones que debemos tener en cuenta. Embarazo y lactancia. Se recomienda evitar el consumo de verbena durante el embarazo y la lactancia, ya que no existen suficientes estudios que confirmen su seguridad en estas etapas. Interacciones medicamentosas. Si estás tomando medicamentos para trastornos del sistema nervioso central, como sedantes o antidepresivos, consulta a tu médico antes de consumir verbena, ya que podría haber interacciones no deseadas. Estudios científicos sobre la verbena. Estudios científicos sobre la verbena. Estudios científicos sobre la verbena. Publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, esta investigación encontró que los extractos de verbena exhiben una fuerte actividad antioxidante, lo que respalda su potencial para proteger contra el estrés oxidativo y enfermedades relacionadas. Y ahí lo tienes, amigos y amigas de plantas poderosas. La verbena es una planta fascinante con una rica historia y numerosos beneficios para nuestra salud. Recuerda siempre consultar a un profesional de la salud antes de utilizarla como tratamiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos pronto con más descubrimientos botánicos aquí, en Plantas Poderosas.